Muy contentos de que ya se vive la alegría aquí en Atlatlaucan y sobre todo pues dándole la bienvenida a todos los municipios del estado y los diferentes estados de la república que hoy nos acompañan porque pues ya estamos en este gran día de la Feria San Mateo 2024. A partir del día de hoy y hasta el próximo lunes vamos a tener elencos totalmente gratuitos. El único evento que va a ser en el recinto ferial es el de la Arrolladora. También vamos a tener evento en el Teatro del Pueblo ahí en el centro para que nos puedan acompañar y a partir de las 5 de la tarde puedan llegar con sus familias porque vamos a tener también carteleras de algunas actividades más. Gracias a todas las personas que vengan aquí a Atlatlaucan. Quiero decirles que van a sentirse seguros. Hemos estado trabajando de manera coordinada con el mando único, con la Sedena, con la Guardia Nacional y con la regional que nos van a estar apoyando en estos días de Feria.